¿Cómo cambia la vida? ¿Cómo cambia el camino? Lo único inmutable, escúchame hijo mío, es el amor de madre que no conoce hastío. La ruta se transforma, se opone en los sentidos. Lo único que es firme, entiéndelo hijo mío, es el amor de madre que nunca está tardío. Ningún fuego es eterno, pues será consumido. Lo único candente, apréndelo hijo mío, es el amor de madre que no sabe de frío. No quiero ser amarga ni enturbiar tu camino. Mas, si en tu ruta larga te torturás el sino, no te importe la carga. Nunca pierdas el tino, si la pena te embarga, aunque yo me haya ido, no desfallezcas nunca. Y recuerda, hijo mío, que el amor de tu madre llenará tu vacío. Marín, pero qué belleza. A ver, a ver. A ver. A ver.